Una vez le hablaron al gobernador de Sonora, nuestro amigo, hermano, Alfonso Durazo, para decirle que yo estaba necesitado de un dinero y que si… algo así, Alfonso lo puede contar, que si podía ayudarme, que lo depositara en una cuenta, cosas de ese tipo. Entonces, hay que andar a las vivas. Entonces, vamos a considerarlo. Muchas gracias, presidente. Y sí, un dato que también hoy presentamos en portada, en Publimetro, es que estos estafadores, estas personas mandan hasta 300 mensajes en una hora con amenazas, con insultos, con todo este tipo de situaciones. Entonces, es importante hablar de ello, sobre todo para que… Están aprovechando estos vacíos legales, presidente. Sí, sí, hay que ver qué se puede hacer legalmente y también ver con las aplicaciones, ver con Twitter y con Face, con todas las aplicaciones de internet, porque sí tiene que haber control. Es lo de los bots, cómo no van a saber de que contratan granjas de bots y si no tienen el mecanismo, lo deben de crear.